En temas operativos, es una celda muy intuitiva. La operación se realiza con esta palanca de mando, única para todas las operaciones. Y en este caso, tenemos a la celda, por ejemplo, que nos dice el Mímico, que está energizada. Imaginemos que actualmente estamos energizando a un transformador de distribución, por ejemplo. Que pueda alimentar una parte importante de nuestra instalación. Vamos a simular una operación de apertura. Vamos a desenergizar el interruptor. Vamos a ponerlo a tierra y vamos a intentar hacer la prueba de cables de media tensión. Entonces, para ello, vamos a abrir el interruptor. Ohm, está cerrado, vamos a pasar a modo abrir. Entonces, abriendo, se muestra en posición abierto. Off. Y ahora, vamos a pasar a modo puesta a tierra. Entonces, este switch, que también tiene bloqueo por candado, por ejemplo. Aquí, podemos bloquearlo. En esta posición. Ponemos el candado aquí. Pasamos a posición tierra. Que también podemos bloquearlo por candado, por ejemplo. Y en esa posición tierra está habilitada la operación de la puesta a tierra. Vamos a cerrar la tierra. Vamos a aterrar. Entonces, insertamos la palanca. Y vamos a visualizar que este indicador, que está interruptor abierto, va a pasar a posición interruptor. La cuchilla de puesta a tierra cerrada, por ejemplo. Ahora, la puesta a tierra está cerrada. Y ya. Y ya.